Hoy me sobra el tiempo Pero no te tengo Lo que diera por comerme Tu mirada con un beso Hoy que están tan lindas estas Madrugadas Pero no estás tú Y se me han vuelto tan largas Hoy que ya no hay prisa Y las aves cantan Y este encierro que se ríe En mi cara carcajadas Hoy me debo quedar quieto Y mis alas Se han cortado cuando más Quiero volar Si mi vida Te daría Lo que fuera Por volver a serte mía Tengo tanto para darte Tengo ansias de tocarte Tengo todo el tiempo para procurarte Y mi vida Te daría Lo que fuera Por volver a serte mía Tengo ansias de besarte Tengo ganas de gritarle Al mundo que sin ti No tengo a nadie No tengo a nadie Hoy que ya no hay prisa Y las aves cantan Y este encierro que se ríe En mi cara carcajadas En mi cara carcajas Hoy me debo quedar quieto Y mis alas Se han cortado cuando más Quiero volarlas Si mi vida Te daría Lo que fuera Por volver a serte mía Tengo tanto para darte Tengo ansias de tocarte Tengo todo el tiempo para procurarte Y mi vida Y mi vida Te daría Lo que fuera Por volver a serte mía Tengo ansias de besarte Tantas ganas de gritarle Al mundo que sin ti No tengo a nadie Tengo a nadie Música Música